La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y llegados a este punto, nosotros queremos retomar el tema de Finlandia, el tema de Suecia, que ayer abordamos en gran parte del programa, pues hay que decir que el camino de obstáculos de estos dos países para unirse a la OTAN es cada vez más empinado. Tras recibir el visto bueno de sus respectivos parlamentos, Suecia y Finlandia consignaron este miércoles sus solicitudes de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN, pero recordemos que Turquía no los quiere en la OTAN y recordemos además que para que un país ingrese a la OTAN necesita el voto de todos los países miembros, por lo cual, insisto yo, el camino se hace cada vez más empinado. Lo cierto es que en este próximo titular que les vamos a mostrar, ya es un hecho que Suecia y Finlandia presentaron ya entonces oficialmente sus solicitudes respectivas de ingreso a la OTAN. ¿Serán estos dos países los escenarios de las próximas guerras? Es la pregunta que nos hicimos ayer y que tratamos de responder. En todo caso, hay que decir que la acción fue celebrada por el secretario general de la organización, Jen Stoltenberg, quien exigió a los miembros del bloque militar, y aquí abro comillas, tener en cuenta los intereses de seguridad de todos los estados y alcanzar soluciones rápidas. Se está refiriendo a la posición de Erdogan a la posición de Turquía. La advertencia de Stoltenberg, entonces, tiene como finalidad tratar de, y esto lo coloco entre comillas, tratar de hacer entrar en razón a Erdogan, quien, insisto, mantiene una férrea oposición a la adhesión de los dos países nórdicos. En todo caso, The Washington Post informó que no hay consenso en el seno del organismo en torno a los beneficios de esta nueva expansión noratlantista, mientras los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, junto a Polonia, figuran como los principales impulsores, otras naciones como Francia e Italia tendrían una posición mucho más escéptica. En todo caso, veamos el siguiente material sobre el tema. Adelante. Los embajadores de Finlandia y Suecia ante la OTAN se reunieron en Bruselas con Jess Stoltenberg para solicitar formalmente el ingreso en la alianza. Pese a los intentos del bloque militar para acelerar el proceso, parece que se demorará más de lo esperado. La razón principal es la postura de Turquía, que acusa a las dos naciones de apoyar a los miembros del Partido de Trabajadores del Kurdistán, un grupo que considera una organización terrorista. Para el ingreso en la alianza militar se requiere el consentimiento unánime de todos los 30 miembros. Al mismo tiempo, han aumentado las discrepancias en el propio bloque militar sobre la expansión a Europa del Este. The Washington Post revela que los países miembros no pueden llegar a un compromiso al respecto y evalúan de manera diferente las posibles consecuencias del conflicto en Ucrania. Se reporta que los países bálticos y Polonia están a favor de la expansión, mientras que otros estados, incluyendo Italia y Francia, se muestran escépticos.